Involucran a 19 víctimas directamente relacionadas... ¿Tú, tú, 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 qué hiciste? Dijiste solo 19. Porque todos los demás que lo vieron están muertos y usted... Tengo mucho miedo de que vaya a pasar algo malo. ¿No lo cogiste? Uy, ya la verdad. ¡No, vecino, vecino, vecino! ¡No, vecino, vecino, vecino! ¡No, vecino, vecino, vecino! ¡No, vecino, vecino, vecino! ¡Sí, vecino! La odia que me preocupa es... ah 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo